Es momento de saludar, gráveme don David, es momento de saludar a un amigo que usted ya conoce en Sin Censura y que formará parte esencial de los esfuerzos que oficialmente lanzamos a partir del próximo lunes. Bueno, ¿qué digo del próximo lunes? Desde el sábado, sábado 18, cuando el presidente conmemore la expropiación petrolera, cuando celebre la soberanía energética de nuestro país, cuando motive la defensa en nuestros días de esa soberanía energética en el Zócalo capitalino, tendremos cobertura especial de Sin Censura desde el Zócalo durante todo el día sábado para que esté al pendiente, pero oficialmente desde nuestros estudios, estos que con mucho orgullo, sí, no con los fierros que tendría Televisa, pero con los suficientes para decir avanzamos, crecemos, es que a partir de lunes también el maestro Ricardo Sevilla se incorpora no solamente con sus segmentos, sino con un programa, un programa diario en este Sin Censura TV, mi querido Ricardo, ya nuestros estudios te saludo con mucho gusto, gracias por creer en esto, y pues para atrás ni agarrar impulso, mi querido Ricardo. Ricardo Sevilla, muy buenos días. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, un gusto y un placer estar aquí en los estudios de Sin Censura, que como dice mi querido amigo Vicente Serrano, están para informar, informar con muchísimo esfuerzo, con muchísimo tesón, usted ya nos conoce, traemos ahí un impulso informativo muy importante. El programa que nosotros vamos a llevar a cabo es un programa de reportajes, un reportaje, programas informativos, pero que vienen acompañados de reportajes de investigación, porque últimamente se habla de periodistas, se habla de reporteros, pero lo cierto es que se ha perdido lamentablemente la esencia del periodismo, se han perdido los géneros periodísticos y nosotros queremos recuperar eso, y lo vamos a hacer a través de investigaciones especiales que van a hacer trinar, que van a hacer rechinar los dientes a la oposición. Esa oposición, como tú le llamas y como le llamamos nosotros, pedorra, flatulenta, porque estos personajes están desacostumbrados a tener competencia toda su vida. Toda su vida han tenido una sola orientación, esa orientación ha sido el golpeteo directo y no ha habido hasta este momento un medio de comunicación que les haga frente. Y nosotros lo vamos a hacer con muchísimo vigor y creemos, hay compañeros y compañeras con muchísimo talento. Y aquí estamos, muchas gracias por la bienvenida, siempre calurosa. Muchas gracias a ti, Ricardo, y lo digo sinceramente, gracias por creer en esto, porque pues vamos a dejar el pellejo en el pavimento con tal de informarle a la audiencia como se merece. Si bien hemos hecho esfuerzos en estos años, ahora te toca conducir tu propio espacio y yo estoy muy emocionado. Es más, en algún momento tendrá don David que apagar el viejo logo de Sin Censura, el que está en la esquinita, para que aparezca este, que es el nuevo logo, es el nuevo proyecto Sin Censura TV, 24 horas. Pero bueno, en el transcurso de esta semana iremos presentando, hablando de espacios, de gente que la audiencia de Sin Censura ya reconoce, de rostros como el tuyo, de periodismo como el tuyo, pero también de otras compañeras y compañeros que se irán sumando a esta familia. Regresa Jorge Armando Rocha, por ejemplo. El maestro Jaime Hernández también estrena programas. Ya vamos a ir dándole todos los detalles a la audiencia de Sin Censura esta semana, pero bueno, yo quería oficialmente dar el banderazo, diciéndole a la audiencia que tú tendrás tu propio espacio, que será un espacio de investigación, que será un espacio de esos que harán temblar a los Sheridan, a los Krause, y a esos medios de comunicación que siguen haciendo muy buen negocio, torciendo la verdad. Así es, estos medios de comunicación que usted ya conoce, sus Media Kit, esos Media Kit que son 350 pesos por notita, por notita producida, ya que si quiere un videíto, la cosa ya se pone distinta. Hay mucho, mucho de dónde cortar y nosotros vamos a llevar a cabo este esfuerzo. Ya estamos trabajando en la serie de reportajes, ya estamos saliendo a la calle, ya estamos hablando con los entrevistados, ya estamos trabajando. No paramos ni un segundo, ni lo vamos a hacer. El compromiso que nosotros tenemos aquí para la audiencia de Sin Censura, para la audiencia que nos viene acompañando también desde otros espacios, es precisamente ese, llevar a cabo un trabajo muy profesional, con muchísima humildad, pero llevamos ya mucho tiempo trabajando en esto, venimos de otros medios de comunicación y vamos a seguir trabajando, pero ahora desde el lado correcto de la historia. Antes de entrar al tema que vas a abordar y que va a hacer chillar a Marco Cortés, déjame ver si ya el equipo de producción tiene listo el promocional que tenemos programado para el día de hoy. Déjame ver si ya podemos presumirle un poquito. Vamos a ver y escuchar. Para que nos ayude a pasar la voz, los datos duros convertidos ya en un espacio firme en Sin Censura TV. Felicidades, maestro, y ojalá que sea el inicio de una aventura periodística, de esas que nos marquen Ricardo Sevilla. Al contrario, querido Vicente, un gusto trabajar contigo y muchas gracias a ti por la confianza, la hospitalidad y por presentarme a esta audiencia también con mucho tesón, con mucho cariño y vamos a seguir trabajando. Ya nos conocen ellos, ya nos conoces tú, nos conoce mucha gente y vamos a seguir comprometidos con la verdad. Un periodismo de corte social es lo que le hace falta al periodismo desde hace mucho tiempo y ahora se ha olvidado, infelizmente, por el negocio, por el negocio informativo. Usted ya conoce a todos esos palafreneros de los diferentes gobiernos, a todos esos chayoteros que se han encargado y recargado sobre los negocios, los negocios corporativos y de ahí que nosotros les llamamos los medios de comunicación corporativos. Nosotros somos una opción distinta y vamos a seguir sobre ese camino, vamos a seguir trabajando para que la gente se informe. Eso es lo más importante y que ellos tengan sus propias conclusiones a partir de los datos duros. Claro que sí. Por cierto, por las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en temas de turismo, hoy el presidente habló de cómo, ante los planteamientos de este reportero de Canal 34 de Univision en Los Ángeles, dice el presidente, hoy más que nunca se recibe turismo en Cancún. Creo que dijo 200 vuelos, 500 vuelos. Bueno, le acabo de mandar un mensaje a Miguel Torruco, secretario de turismo del gobierno federal y nos ha prometido una entrevista exclusiva que le presentaremos esta noche en Sin Censura Nocturno. Lo voy a alcanzar precisamente saliendo de Sin Censura porque el presidente mismo dice, hoy más que nunca, a pesar de que hablen de alertas de viaje, a pesar de que intenten pintar un México violento, hoy más que nunca hay estadounidenses viviendo y visitando México. Bueno, pues quién mejor para hablar de esos esfuerzos y el posicionamiento de México también en la contranarrativa a esos odiadores de México en el extranjero. Qué mejor que Miguel Torruco, el secretario de turismo del gobierno de la 4T. Pero bueno, mi querido, 700 vuelos, me dice mi amigo Charlie. Es que te digo, es impresionante lo que llega, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Cancún. Y nada más habló de Cancún. Imagínense lo que está llegando a la Ciudad de México. Imagínense, yo que conozco Huatulco, hay una colonia de canadienses por ahí cerca de Huatulco, en Salchi, cerca de Tahueca, creo que ya es municipio de San Pedro Cholula, pero en el área de Huatulco está tupido de estadounidenses y canadienses. Entonces, otra vez la pregunta, ¿le creemos a los periodistas de Univisión o revisamos acá abajo, con la gente de a pie? Ahí está el trabajo que estamos realizando en Sin Censura, así que al pendiente. Pero, mi querido Ricardo, y grábenos, grábenos, don David, mi querido Ricardo Sevilla. A ver, ¿qué onda con Naco, perdón, Marco, bueno, el señor del PAN, el presidente nacional del PAN, que anda dando consejos o de qué se trata esto, mi querido Ricardo? Es un consejero, pero es un consejero de los narcotraficantes y lo sabemos perfectamente. Infelizmente, hoy sale también Felipe Calerón y, bueno, ayer, desde ayer, pero las notas salen hoy y da unas respuestas verdaderamente lamentables. Sabemos perfectamente y no nos podemos engañar. Hubo un narcoestado en México y ese narcoestado, para hablar de los últimos sexenios, estuvo representado cabalmente por Vicente Fox y por Felipe Calderón. Dejemos a un lado a Peña Nieto, porque es otra historia, recupera al PRI, pero esos dos sexenios, el sexenio de Vicente Fox, en el que teníamos muchísimas esperanzas, muchos, y yo, infelizmente también, pero que comienza el 2 de julio del 2000, fue un desastre, un desbarajuste absoluto. Y se supo desde el principio. Su empleado fue Genaro García Luna. Ahí es cuando arranca ya a grandes niveles la historia de Genaro García Luna. Después, ¿quién le hace la coronación? Felipe Calderón. Felipe Calderón lo hace el superpolicía. Le preguntan de qué se trata, si conoce la historia de lo que estaba haciendo ese superpolicía. Y la respuesta es absolutamente terrible. Dice que tiene dudas. Ahora tiene dudas del procedimiento con el que se ha llevado a cabo este... Se ha dado a conocer la verdad de las cosas. Lo que todo mundo sabíamos, que este personaje estaba ayudando al cártel de Sinaloa, al cártel del Pacífico, que era prácticamente su protector. Felipe Calderón decía que no lo sabía. Y si a mí me preguntan, yo no me apiado ante su ignorancia, porque su ignorancia él lo tenía que saber. Era el presidente de México. Espurio sí, pero era el presidente de este país. Sin embargo, no lo sabía. Y entonces uno dice, ¿cómo es que no lo sabía? Era su responsabilidad. Él lo contrató. No nos engañemos. Felipe Calderón no era un panista más. Se sabe que históricamente el presidente siempre ha estado por encima de todos los miembros del partido. Es la cúpula. En el caso del PRI, el jefe era Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, José López Portillo. Y en el caso del PAN, lo fue en su momento Vicente Fox y lo fue también Felipe Calderón. Él llamó a su gabinete a Genaro García Luna. Que no nos venga ahora con el cuento de que no sabía. Y si no sabía, entonces eso habla de su ignorancia y de su incompetencia. Un personaje así de desabrido no tuvo por qué haber gobernado jamás este país. Un personaje que bañó a esta nación de sangre definitivamente tiene que estar en los anales de la historia, pero de la historia pútrida de este país. Felipe Calderón siempre fue el auténtico jefe de todos los capos. Y esto lo digo a riesgo de ser impopular. Pero sí, Felipe Calderón era el jefe de jefes. No hay modo de que no supiera, de que no estuviera enterado de todas las corruptelas que hacía su mano derecha. Ahora, estas declaraciones que hace el día de ayer y que hoy salen a la prensa y dicen es que no el sistema que nosotros llevábamos, el sistema de seguridad no recaía en una sola persona, sino que dependía también de la Secretaría de Gobernación. Este es un dato muy importante. Cinco secretarios de Gobernación tuvo Felipe Calderón. Cinco. Y dos de ellos estuvieron muertos. Fueron muertos en accidentes aéreos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Se acuerda usted de Juan Camilo Mourinho? Bueno, Genaro García Luna tenía que ir en ese vuelo. ¿Se acuerda usted? Yo sé que sí se acuerda y no fue. Se quedó el espacio vacío. ¿Se acuerda también cuando lo de Blake Mora resulta que Raimundo Rivapalacio estaba ahí viendo cómo sucedía ese accidente? ¿Le llama usted a eso casualidad? Por favor, sabían perfectamente de todas sus triquiñuelas, de todas sus corruptelas y ahora que no se haga el inocente. ¿Por qué no está en este país? Dice que está a disposición de las autoridades. Debería de estar a disposición, pero aquí, en este país, dando la cara por todos los crímenes atroces que llevó a cabo. Y aquí lo vamos a estar esperando y apenas se pueda lo vamos a entrevistar a ver si es que de verdad da la cara. Y mi querido Ricardo Sevilla, creo que aquí es pertinente también mencionar a dos personajes de los medios de comunicación que andan muy ardillas por lo que se expuso en el búnker la semana pasada, el jueves. Ahí estuvimos nosotros, le dimos un recorrido precisamente por las instalaciones del búnker que construyó Genaro García una petición de Felipe Calderón por lo emocionado que estaba con las series de acción estadounidenses. Y bueno, es Joaquín López Dóriga y Carlos Marín que siguen, fíjate nada más, intentando mantener una narrativa en torno a Felipe Calderón y a García Luna, pero que se dicen ofendidos porque exhibieron las fotografías de ellos con García Luna el pasado jueves en el búnker. Bueno, hace unos minutos el equipo de producción ponía, mientras tú dabas el reporte, el análisis, imágenes de García Luna mostrándole el búnker a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Ahí están las imágenes, miren. Bueno, por estas imágenes, solo por estas imágenes, es que deberíamos de exigirle a Margarita Zavala, no como esposa del expresidente, no como primera dama, sino como hoy diputada federal del PAN, que aclare también cuáles fueron sus vínculos con Genaro García Luna. Bueno, pues creo que por las fotografías también podríamos exigirle a los Carlos Marín, a los Joaquín López Dóriga, a los Loret de Mola, que nos digan cuál era, de qué nivel era el vínculo de brothers que tenían con Genaro García Luna. Esto es lo que dicen ardidos los chayote, perdón, los grandes periodistas de México. Y entonces estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, sí, sí, presidente, de gente que trabaja con usted, hace un un video fascista donde nos denuncia a Loret, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Y por qué chingados este no se exhibe así? A ver, no se exhibe, no se exhibe. No, pero lo hace como denuncia. Ah, sí, denuncia, sí, denuncia es fascista, pero miren lo que le contesté, Carlitos. ¿Qué pretenden con eso? Pero permíteme. Ensuciar, son las mierdas. En la imagen que exhibió donde yo estoy, pues además de García Luna, está Enrique Peña Nieto. Bueno, idiota, ¿qué no sabes que un periodista se dedica a buscar información? tardamos porque nos hicieron una limpia primero. Bueno, a ver, échamelo otra vez, mi querido David, porque es verdaderamente revelador como estos personajes. Decía mi nana que en paz descanse, que el que nada debe, nada teme. Me decía, mi nana, cuando tú no tienes cola larga, no te pongas el guarache antes de espinarte. Bueno, pues estos personajes, te digo, están con el lodo hasta el cuello. Lodo, ah, por lo de López Dóriga también, ¿no? Lodo, vamos a ver y escuchar nuevamente lo que dicen estos personajes y ya terminamos con esto, si te parece, Ricardo, con tu opinión, con tu comentario, por todo lo que estás hablando, por todo lo que has señalado. Échalo, David. Y entonces, estos infames miserables del gobierno, de la presidencia, ¿sí? Sí, presidente, gente que trabaja con usted, hace un video fascista donde nos denuncia a Loretta, a ti y a mí, que fuimos con fotos al lado de García Luna, que fuimos a los periodistas amigos que visitaron el búnker. Ay, qué pendejo. ¿Y por qué, chingados, este no se exhibe así? A ver, no se exhibe, no se exhibe. No, pero lo hace como denuncia. Ah, sí, denuncia, sí, denuncia es fascista, pero miren lo que le contesté, Carlitos. ¿Qué pretenden con eso? Pero permíteme. Ensuciar, son las mierdas. En la imagen que exhibió donde yo estoy, pues además de García Luna, está Enrique Peña Nieto. Bueno, idiota, ¿qué no sabes que un periodista se dedica a buscar información? ¡Oh! López Dóriga y de Marín. ¿Ardillas o no? Están que necesitan su dotación de vitacilina. ¡Video fascista! Luego dice, pendejos, tenemos que buscar información, dice Marín. ¡Qué poca madre! Pero bueno, ¿cómo ves, Ricardo? Lo veo lamentable y muy triste. Estos personajes se quedaron ya sin argumentos. Están agotados, están rebasados, perdieron toda proporción, toda credibilidad. Estos sujetos siempre trabajaron muy cerca del poder. Ahora están llenándose la boca, el hocico, dijéramos, en mi barrio, diciendo que el periodismo se trabaja criticando al poder, no cerca del poder. Y esto es prueba fehaciente de que estos personajes estuvieron ahí siempre. Pero, ¿usted no crea que iban a buscar información? Porque el propio Raimundo Rivapalacio lo escribió hace unas semanas. Dijo que todas esas reuniones eran off the record. Ahí están, son sus propias palabras. Entonces, estos personajes no fueron a reportar nada, no fueron a hacer una crónica. Usted puede buscar en las columnas de Milenio, de donde Carlos Marín fue echado a patadas por la familia González, la propietaria de ese medio de comunicación, porque simple y sencillamente era un incompetente, un sujeto al que se le escapó la redacción de las manos. y ahí usted puede buscar en el repositorio de columnas y no va a encontrar una sola nota de su visita en el búnker, un solo análisis, una sola crónica, porque no fueron a eso, fueron a hacer relaciones públicas. ¿Para qué? Para recibir su chayotito. En el caso de Joaquín López de Óriga para su empresa. Ya sabemos perfectamente que este sujeto era un extorsionador. ¿Se acuerda? Y lo hemos dicho y lo hemos exhibido aquí. Trató de extorsionar a María Asunción Arambrusa Bala. ¿Se acuerda usted? Por supuesto. Estos son este tipo de personajes que están absolutamente rebasados, que no tienen argumentos y ya acuden al insulto. Ahora, no solamente insultan al presidente, sino a todas las personas que los vimos ahí. Son fotografías. ¿De dónde viene esta idea fascista? ¿De dónde? ¿En qué cabeza? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la narrativa que ellos están tratando de llevar a cabo? ¿Cuál es su defensa? ¿Qué estaban haciendo ahí? Es una pregunta muy sencilla que no pueden responder. Y como los exhibieron sonriendo, pero de una manera canina, por eso están enojados. Están absolutamente ya no digamos desesperados, sino están pues con las tripas hechas nudo, porque simple y sencillamente han quedado exhibidos, no ante nosotros, no ante los periodistas independientes, que ya lo sabíamos, sino ante la gente y la gente se va yendo de esos espacios, se va desconectando y se va conectando a otras, a otros espacios donde se habla, ya no digamos con la verdad, porque es algo muy ambiguo, sino con los hechos y un periodista por lo menos bien hecho, bien formado, trabaja con hechos, no con ocurrencias. Y aquí los hechos son implacables, fotografías en el búnker con estos personajes. ¿Qué notas hicieron? ¿Qué reportajes? ¿Qué le dijeron a la audiencia? Absolutamente nada. Son unos descarados, querido Vicente. Mi querido Ricardo, pues aquí vamos a cerrar esta oportunidad nuevamente invitando a la gente para que a partir, bueno, a partir de siempre, pero a partir sobre todo de lunes, que nos respalden, que nos apoyen, porque se viene Sin Censura TV 24 horas y ahí, ahí tú conduces tu propio espacio, creo que será un exitazo, un madrazo y un programa que tendrán que ver incluso tus odiadores. Ahí vas a tener a Raimundo Río a Palacio pegadito para ver qué informas a la audiencia y bueno, pues los datos duros hablan por sí mismos. Mi querido Ricardo, por lo pronto hay que seguir invitando a la gente a tus espacios, que te lean en la columna, que te lean en redes sociales en donde estás subiendo muy interesantes hilos y obviamente que estén al pendiente de tu canal de YouTube. Claro que sí, como siempre, un gustazo compartir el espacio contigo, este espacio libre como el viento, muchísimas gracias por la amistad, por la adhesión y por la oportunidad. Chéquenos, véanos, no se va a arrepentir porque ya conoce el trabajo que nosotros realizamos, el ojo en boca propia es vituperio, pero nosotros no vamos a hablar, vamos a dejar que los datos duros hablen por sí solos. Facturas, órdenes de pago, fotografías, toda la documentación que usted requiere para darse una idea de todo ese mapa de la corrupción. A partir de lunes vamos a estar conduciendo los datos duros acá, esté al pendiente y mientras tanto síganos en nuestras redes sociales, síganme por favor en Twitter arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más, síganme en el diario Basta donde somos columnistas, síganme en Paralelo 24 donde estamos publicando estas investigaciones especiales, síganme en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media y por supuesto aquí en la familia Sin Censura que va creciendo y se va robusteciendo. Un fuerte abrazo a toda la audiencia, aquí estamos al pie del cañón. Así es y bueno para despedir al maestro Ricardo Sevilla nuevamente el promocional de lo que se viene próximamente aquí en Sin Censura TV mi querido David. Pues mi querido Ricardo Sevilla como siempre gracias maestro éxito y que Dios nos agarre confesados a todos al contrario gracias a ti y que los agarre confesados a estos corruptos porque donde esté la corrupción la vamos a encontrar así que mejor dejen de hacer triquiñuelas porque los vamos a exhibir. Así es mi querido Ricardo Sevilla hablando con nosotros Sin Censura